Bueno, buenos días. Bienvenidos a nuestro segundo día del Congreso de Investigación de nuestro Instituto. La verdad, el día de ayer fue un día que superó nuestras expectativas, de verdad, muy entusiasmados. Muchas gracias a todos, a los exponentes, a los participantes, la interacción crítica, las preguntas de la audiencia presencial y virtual. De verdad, estamos muy, muy agradecidos. Y el día de hoy, pues bueno, no tiene que ser diferente, al contrario, todavía mejor. Lo que mencioné ayer, el Congreso lo hemos estructurado con pláticas magistrales, pláticas de apertura. Una vez más, doy las gracias de veras a los conferencistas magistrales que aceptaron nuestra invitación, compartir sus experiencias, compartir su visión, los retos, cómo ellos visualizan esa problemática de la obesidad. El día de hoy, gracias Verónica, Abril, Regina, por compartir ese tiempo. Pero también quisiera volver a mencionar que tenemos la oportunidad de mostrarles los proyectos que estamos desarrollando dentro del instituto, y esto es a través de pláticas cortas. Una vez más, por favor, aprovechen a los conferencistas, pregunten críticamente, y no menos importante, también la participación en la sesión de póster, donde de una manera gráfica estamos mostrando los proyectos que estamos desarrollando. De verdad, otra vez, gracias, muy entusiasmados con este congreso, estamos muy, muy contentos. Sin mayor preámbulo, quisiera dar inicio formal a lo que es el programa del día de hoy. Y para ello, le pido a la doctora Paola Abril Campos, que nos acompañe para dar inicio a la primera conferencia. Muchas gracias, Marco. Buenos días a todas y todos. Es un honor para mí presentar a nuestra conferencista de esta mañana, la doctora Verónica Wirtz, experta en política farmacéutica y en sistemas de salud. La invitamos porque queremos que nos brinde una perspectiva de salud pública y de sistemas de salud para contribuir a la discusión que hemos tenido a lo largo de este congreso sobre las opciones de tratamientos farmacológicos para reducir la obesidad. Gracias, Verónica. Verónica Wirtz es licenciada en farmacia, maestra en ciencias en farmacia clínica y doctora en política farmacéutica por la Universidad de Londres. Es miembro de la Sociedad Internacional de Farmacoeconomía. Es profesora de salud global en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston. Es directora del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Política Farmacéutica. Sus líneas de investigación se centran en el fortalecimiento de los sistemas de salud, en evaluaciones de programas y políticas de acceso, y en la utilización de medicamentos en países de ingresos bajos y medianos. Fue copresidenta de la Comisión Lancet sobre Políticas de Medicamentos Esenciales, en donde publicó el informe Medicamentos Esenciales para la Cobertura Universal de Salud. Es profesora visitante en el Instituto Nacional de Salud Pública de México, en donde fue miembro del cuerpo docente. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a la doctora Abril por esta amable introducción, presentación. Yo voy a hablar hoy de una forma un poco más corta que los 50 minutos que mis ponentes hicieron ayer. La capacidad de atención normal medido en la literatura es solamente 15, 20 minutos. Entonces, voy a tratar de resumir mi presentación y después vamos a escuchar otra presentación en el mismo espacio de esta hora de la doctora Abril Campos. Entonces, tenemos como dos partes. Primero, mi parte y como Abril habló de la parte de salud pública, me gustaría darles esa perspectiva de la salud pública y de los accesos a medicamentos. Y después escuchamos de la parte de la doctora Abril Campos un ejemplo de una investigación que puede ilustrar algunos aspectos que voy a hablar hoy en esta presentación. Entonces, mi presentación tiene el tema, el título, el papel de los medicamentos y otras tecnologías contra la obesidad de Estados Unidos y México, una perspectiva de la salud pública. En mi presentación, en mi ponencia, me gustaría abordar dos mitos. Yo estoy llamando estos mitos y voy a explicar por qué. El primer mito que me gustaría abordar en mi presentación es los medicamentos contra la obesidad son la herramienta más prometedora para atajar la crisis de la obesidad. Y el segundo mito que me gustaría hablar es una mayor inversión en el desarrollo de nuevas tecnologías resolverá la crisis de la obesidad. Estamos en el TEC Monterey, estamos enfatizando mucho la tecnología, pero me gustaría darles una perspectiva un poco más amplia. Entonces, nada más voy a decir que voy a pasar rápidamente la parte de introducción de algunas diapositivas, que creo que ayer también escucharon esta parte de introducción, por qué es la obesidad importante, etcétera. Eso voy a hacer rápidamente y entonces voy a centrarme más en los aspectos de salud pública que me gustaría apuntar hoy. Rápidamente, en términos de la introducción, tenemos obviamente una globicidad, tenemos una epidemia global de obesidad en el mundo y México y Estados Unidos son los dos países que tienen una de las más altas prevalencias de la obesidad en el mundo, excepto, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, algunas islas pacíficas, algunos países en el oriente medio, pero en realidad los dos países que resaltan en esta gráfica en rojo son Estados Unidos y México. Y en 2022, acuerdo con los datos de Ensanud, México tuvo una prevalencia de obesidad de 37%. Entonces, en lo general, la prevalencia de obesidad es más alta en mujeres que en hombres, eso lo conocen. Otra cosa obviamente sumamente importante en este contexto de la obesidad que estamos mirando en este congreso es recordándonos de los costos. Los costos económicos relacionados con la obesidad son asombrosos. Se estima que en 2035 los costos van a ser 4 billones, que son 3% del Producto Interno Bruto Mundial. Y en esta gráfica aquí también pueden ver que en realidad los costos indirectos, los costos indirectos aquí son una parte mucho más grande, son dos terceras partes, son los costos indirectos. Muchas veces hablamos de los costos directos como los costos importantes, pero como ustedes pueden ver, realmente nos pegan los costos indirectos. La mortalidad, la pérdida de productividad. En términos de los factores, en términos de panorama de México, vemos que en México la prevalencia de la obesidad ha incrementado de manera constante en los últimos 16 años y el incremento acuerdo con la Ensanud 2022 fue 21%, asumiendo esta tendencia siga como está en 2040, tenemos la mitad de la población con obesidad. Uno de los factores más relevantes en términos de riesgo son los riesgos cardiometabólicos. Incrementa el riesgo significativo de diabetes, de hipertensión, de la lipidemia. Por lo tanto, estamos preocupados, por supuesto. Desde la perspectiva clínica, y creo que ayer los dos ponentes lo arrojaron muy, muy bien. De la perspectiva clínica, tenemos disponible tres intervenciones principales en abordar la obesidad por parte de la perspectiva individual. Modificaciones de estilo de vida, medicamentos, más modificación de estilo de vida, y la cirugía, la cirugía bariátrica. Excepto la cirugía bariátrica, las otras dos intervenciones, al menos en el pasado, fueron relativamente inefectivas. Aquí ven como con 3 a 5% en términos del impacto en la pérdida de peso, y en términos de medicamentos, más modificación de estilo de vida, tenemos 5 a 10%, que es relativamente bajo. Como ustedes saben, la cirugía es una forma muy invasiva y requiere mucho cuidado después de esta intervención y apoyo para el paciente. Por lo tanto, es obviamente un uso limitado de esta intervención, y esto tiene que ver con la escalabilidad, los costos y los riesgos. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en los últimos tres años? En muy poco tiempo, este panorama ha cambiado de manera significativa. Tenemos dos nuevos medicamentos, que son semiglutida y tirzatepida, y son las últimas novedades en el mercado en una larga serie. Aquí ven la serie del desarrollo de los medicamentos contra la obesidad. ¿Qué distingue estos medicamentos de los anteriores? Lo nuevo es que estos medicamentos son mucho más eficaces, de acuerdo con los estudios clínicos, tirzatepida provocó una caída del peso corporal de 21% en comparación a los 5 a 10% anteriores, y semiglutida en promedio 14.9% después de 16 meses, de acuerdo con los datos clínicos. Entonces, esto significa que esta gráfica que estaba poniendo anteriormente ha cambiado. Ya tenemos medicamentos con una eficacia mucho más alta que lo anterior. Por lo tanto, yo he escuchado a muchas personas hablan de ya estos nuevos medicamentos tan eficaces son entonces la herramienta más prometedora para combatir la obesidad a nivel mundial. Y me gustaría en esta presentación argumentando que es un mito y por qué es un mito. Primero, me gustaría recordarles que los medicamentos y todos los medicamentos obviamente tienen riesgos y muchas veces si estamos bombardeados por mensajes sobre esos medicamentos nuevos, olvidamos estos daños. Y me gustaría platicarles de una historia que algunos de ustedes quizás conocen, pero quizás no muchos, es la historia de Fen-Fen. Fen-Fen fue un medicamento en los 90 y en los 2000, que ya también había mucha promoción sobre este medicamento. Muchos incluso modelos tomaron este medicamento, pero desafortunadamente personas mueron y fue un escándalo muy grande. Y aquí en esta pantalla también ven como el Times y otros libros sobre este evento. ¿Qué pasó con este medicamento? La fenfluramina, que es uno de los ingredientes activos en este medicamento, impide que la serotonina plasmática llegue a las plaquetas y eso es que el cuerpo ya no tiene la oportunidad de eliminar serotonina y serotonina puede dañar a las válvulas cardíacas y a los vasos sanguíneos. Entonces, entre el 97 y 2005, la compañía Wyatt tuvo que pagar 14 mil millones de dólares solamente en daños. Entonces, existen otros casos de medicamentos, el Vioxx y otros que ustedes quizás conocen, que nos apuntan en la historia de estos medicamentos. Muchas veces no sabemos los riesgos a largo plazo. Eso nos puede tocar de sorpresa y puede llegar a grandes daños a nivel poblacional. De los nuevos medicamentos, y aquí pongo el ejemplo de S.M. glutida, sabemos algunos de los efectos adversos. Sabemos efectos adversos raros, pero graves, por ejemplo, pancreatitis, insuficiencia renal aguda. Y sabemos también efectos más frecuentes, que son más leves, náuseas, vómitos, diarrea. Me gustaría recordarles que hace pocos meses la FDA estaba investigando la asociación entre pensamientos suicidas y la toma de semiglotida. En enero publicaron que no encontraron una asociación hasta ahorita, pero están vigilando esto. Y también me gustaría recordarles el efecto rebota, que las personas que toman estos medicamentos, que tienen que tomarlo por su vida, porque si no, las personas pueden recuperar aproximadamente dos terceros del peso perdido. Eso es importante tomando entonces en cuenta. Y eso significa, si utilizamos una perspectiva de salud pública, que tenemos que mirar estas novedades en abordar la obesidad de una forma más sistémica, de una forma más poblacional, incluyendo valores que creo que son muy importantes por parte de la sociedad, que son, por ejemplo, equidad, es uno de los valores centrales de salud pública. Aquí, entonces, estoy poniendo en la lámina riesgos, que son más allá de los riesgos médicos, que son riesgos por la mirada de la sociedad. Por ejemplo, un riesgo es la falsificación. Hemos tenido en Estados Unidos, también aquí en México, reportes de la falsificación de esos medicamentos. Es un riesgo para la sociedad. Tenemos también reportes en términos de las grandes, grandes inequidades en el acceso. En Estados Unidos, la etiqueta de precio para esos medicamentos es 10 mil, 10 mil dólares por año y el TIRSA te pida es 15 mil dólares por vida. Eso significa bancarrota para individuos y el sistema de salud. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y me parece que es muy importante hablando, utilizando los espacios en estos congresos, hablando sobre las intervenciones y estrategias por parte de salud pública. Si utilizamos estos medicamentos, requeremos un sistema, una mirada en donde aseguramos que estos riesgos están abordados. Por ejemplo, con estos, en los medicamentos hablamos de seis áreas. Hablamos de la seguridad, hablamos del financiamiento, de la adquisición de medicamentos, de la calidad, de uso apropiado y de la gobernanza. Por ejemplo, para evitar el desastre de FFN, para semiglutina, es imprescindible que estamos hablando de la farmacovigilancia activa, no solamente pasiva, activa. Es decir, el seguimiento de las pacientes tomando estos medicamentos y registrando estos efectos por largo de tiempo. También necesitamos, hablando del financiamiento, ¿cómo vamos a financiar estos medicamentos? Deberíamos incluirlos en los paquetes de los seguros, por supuesto, pero esto necesita, entonces, una estrategia de adquisición de estos medicamentos. ¿Qué son las estrategias que tenemos disponibles y son responsables para la sociedad? Por ejemplo, una estrategia que se puede utilizar, que en Estados Unidos no se ha utilizado, es los acuerdos por volumen. Los acuerdos por volumen nos ayudan en lograr mejores precios. Es nada más un ejemplo que tenemos que pensar. Otra área que tenemos que pensar es la calidad, la supervisión estrecha de la cadena de suministro para garantizar la calidad de los productos. Otra es, que muchas veces se olvida, es el uso apropiado a través de establecer pautas de tratamiento y control de la calidad de prescripción. Y también, finalmente, la gobernanza, la evaluación del acceso a estos medicamentos, se debería evaluar. ¿Qué son los beneficios por la vista de la sociedad estamos ganando a través de estos medicamentos? Y entonces, hacer ajustes. Entonces, me gustaría también abordar otro mito. Por ejemplo, ustedes pueden argumentar ya, basta con estos medicamentos, los medicamentos son riesgosos, ¿por qué no vamos a invertir en tecnología? Aquí tenemos el TEC Monterrey, estamos invirtiendo en tecnología. Cada quien, por ejemplo, debería tener un smartwatch con memoria para recordarnos que tenemos que hacer 10.000 pasos por día. Mi argumento, otra vez, es, tenemos que recordarnos de los orígenes de la obesidad. Y mi argumento aquí es que los cambios medioambientales, en conjunto con los intereses comerciales, alimentan la obesidad. En el pasado, históricamente, hemos enfocado mucho en el énfasis de la conducta individual. Y todavía creo que seguimos en esto, al menos en Estados Unidos. Este énfasis en la conducta individual, pero más reciente, más y más investigación nos apunta que es muy importante, es igual importante, igualmente importante, la aproximación ecológica. Tenemos aquí los niveles ecológicos que van hasta las políticas, que son la comunidad, el entorno. Hoy en día, creo que es necesario enfocarnos incluso más a algo que se llama determinantes comerciales. No mucha gente han estudiado mucho los determinantes comerciales, al menos no en ciencia de medicina, en ciencias de tecnología. Muchos, muy pocos, muy pocos, muy pocas, incluso en la salud pública. Y estos determinantes comerciales se definen como determinantes, que son las actividades del sector privado que repercuten en la salud pública de una manera positiva o negativa. Y los sistemas y normas políticos económicos que los propensan. Entonces, es muy importante que conocemos y estudiamos estos factores, creo que estos determinantes, para realmente construir soluciones a la obesidad que van a las raíces de los problemas que causan la obesidad. Por ejemplo, en esta gráfica muestra las prácticas del sector comercial que influyen en el crecimiento del negocio y del lucro. Estas prácticas pueden influir negativamente de salud. Un ejemplo aquí, miran este globo verde. Son las cadenas de distribución. Las cadenas de distribución de la comida chatara son mucho más sofisticadas, mucho más extensas que cadenas de distribución de frutas y verduras. Por ejemplo, el globo en azul. Las estrategias de políticas de presión, de influencia, de los votos para representantes de las cámaras legislativas, que en realidad no votan por ciertas regulaciones, por estas influencias. Entonces, estos determinantes comerciales tienen factores subyacentes, que son normas, poderes y externalidades. Y creo que es sumamente importante que hablamos de esto. Primero, las normas se configuran en el interés de las élites comerciales. Segundo, los poderes, crecimiento de la riqueza y el poder comercial que disminuye el rol del Estado, el poder del Estado, disminuye eso. Y costos externalizados del Estado y a la sociedad. Entonces, mi argumento es que la mayor inversión en el desarrollo de nuestras tecnologías no resolverá la crisis de obesidad por estos factores subyacentes de la globesidad. En lugar de esto, propongo, la atención debe centrarse en el liderazgo político, en el fortalecimiento de las instituciones, y liderazgo político que haga hincapié en el enfoque poblacional de la salud y también instituciones fuertes que apoyan este enfoque poblacional. Esta postura, como ven aquí en la foto, eso requiere coraje. Quizás ustedes conocen esta figura famosa en el Wall Street, donde está la niña mirando el tiro. Por ejemplo, en las siguientes tres diapositivas voy a mostrarles ejemplos cómo estas normas, poderes y externalidades en Estados Unidos, en los Estados Unidos están afectando las decisiones, y las decisiones muchas veces en contra de una sociedad más saludable. Por ejemplo, normas. En Estados Unidos hay énfasis en el individuo, en su derecho. Esto significa que hay una ausencia en la regulación de la promoción en TikTok. Mientras los medios de comunicación, la televisión, los periódicos en Estados Unidos, todos están regulados, tienen regulaciones sobre la promoción. La FDA está responsable de regular la promoción en la tele, pero no está responsable, no existe regulación para este medio. Este medio es sumamente importante para crear estas normas, para influir a estas normas. Y tenemos la doctora Abril que va a hablar y darnos ejemplos. Cómo están influyendo estas normas. La ausencia da espacio a las normas de consumo, y eso también disminuye la legitimación del Estado de intervenir, porque estamos aumentando la importancia de estas decisiones al individuo que puede tener estas consecuencias de la promoción de medicamentos, muchas veces no acordados a los principios de salud pública. Y también tenemos el otro ejemplo de poder. Estaba hablando de poder y la importancia del poder. Por ejemplo, en Estados Unidos, tenemos una gran inequidad en acceso a estos medicamentos. Este crecimiento y riqueza en el poder comercial ha llegado a la no negociación. Ya no existe negociación sobre los precios de estos nuevos medicamentos, al menos de estos dos que estamos hablando. No está. Entonces, esto es también un resultado de esta influencia, este poder comercial. Y en Estados Unidos también tenemos grandes, grandes externalidades de los costos. Es decir, los costos de la obesidad son externalizados. Esto es la sociedad y el Estado está pagando por daños causados por productos que se comercializan. Y se calcula, esto es de Estados Unidos, se calcula en los nuevos medicamentos, estos nuevos medicamentos pueden aumentar los costos sanitarios de 50%. Eso es un escenario frightening, da mucho, mucho miedo. Entonces, ¿puede ser México convertirse en un líder, en un líder en la lucha contra la obesidad a través de un enfoque en determinantes comerciales? Y yo creo que sí. México mostró ya una vez que está capaz de ser uno de los primeros países del mundo que implementa un impuesto para las bebidas azucaradas. Y yo creo que México tiene muchas fortalezas, por ejemplo, fortalezas que no tienen los Estados Unidos. Tiene grandes proveedores sanitarios unificados, gran concienciación del público en el tema de la obesidad, gran capacidad en la evaluación de programas y políticas. Sin embargo, también hay retos. Poco apetito por regular la industria alimentaria, elecciones presenciales ya en junio, falta de incentivos para los líderes políticos cambiar el estatus quo. Pero creo que también hay tres grandes áreas en donde México ya avanzó y creo que es importante recordarnos de eso. Hay tres áreas concretas, por ejemplo, primera es prevención y tratamiento, que se ha utilizado exitosamente en áreas como BHC, utilizamos condones, utilizamos medicamentos mano a mano. Por ejemplo, diarrea, también utilizamos tratamiento, prevención mano a mano. También podemos hacerlo en la obesidad. También el enfoque multisectorial que ha funcionado muy bien, por ejemplo, vemos el ejemplo de cólera en los noventas de México. México estaba sumamente exitosa en implementarlo, pero fortaleciendo las instituciones, fortaleciendo la infraestructura, por ejemplo, en agua potable. El tercer, la tercera área creo que es el entrenamiento en salud pública y en medicina. También el TEC Monterrey lo hace, pero aquí muy, muy importante el entrenamiento en políticas públicas y la comunicación, que en muchas áreas, en muchas escuelas de salud pública no se entrena de la misma manera como, por ejemplo, la epidemiología, la biostatística. Estas son áreas que son de sumamente importancia si queremos utilizar un enfoque sistémico, un enfoque que se centra en el medio ambiente y en los determinantes comerciales. Entonces, en resumen, no existe la píldora mágica. Yo creo que eso podría ser un mensaje muy importante que emite este Congreso, que por favor no vemos estos nuevos medicamentos, aunque son importantes, aunque tienen su lugar, pero no lo miramos como la pura vista mágica. Los medicamentos sí tienen que obviamente utilizar en combinación con la prevención y para alcanzar a utilizar estos medicamentos y dar acceso de acuerdo con los valores de la salud pública y de la sociedad que es equitativo, seguro, asequible y adecuado, tenemos que implementar las estrategias, las seis estrategias que he hablado, por ejemplo, la farmacovigilancia activa, por ejemplo, las pautas de tratamiento, por ejemplo, la vigilación de la prescripción y la evaluación de las políticas y al final continuar la inversión en políticas que aborden los determinantes comerciales. Regulación, por ejemplo, de la promoción de medicamentos, incluso en TikTok. Negociación de los precios de medicamentos, ¿por qué no? Impuestos para reformulación de productos que causan daños en la salud. Entonces, incrementar oportunidades de entrenamiento de expertos en salud pública es sumamente importante, pero creo que no hemos hablado mucho de esto. Muchísimas gracias. Entonces, ahorita me gustaría pedir a la doctora Abelil Campos de hacer una presentación. La doctora Campos es investigadora del Instituto de Obesidad aquí en el Tec Monterrey, es la socióloga y es doctora en salud pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Daré una presentación muy breve para platicarles de un proyecto que tenemos en colaboración con la doctora Verónica. Este proyecto lo titulamos La calidad de la información sobre el uso de la semaglutida para tratar la obesidad en redes sociales. Antes de empezar, comentarles que no recibimos financiamiento externo para la realización de este proyecto de investigación. Es una colaboración entre la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston y de nuestro Instituto de Investigación en Obesidad. También compartirles que ha sido un proyecto muy enriquecedor multidisciplinario. Las investigadoras y los investigadores que trabajamos en este proyecto representamos diferentes disciplinas, incluyendo nutrición, ciencias sociales, política farmacéutica, salud pública, ciencia de datos, medicina y enfermería. Perdón, ¿cuál le debo de picar? ¿El verdecito? Allá. ¿Qué nos motivó hacer este estudio? Hace un año más o menos que empezamos a platicar con Verónica sobre intereses comunes y posibles colaboraciones, pues coincidió con el auge en medios sobre estos medicamentos, estos nuevos medicamentos, esta promesa de resolver la crisis de la obesidad. Y lo que nos motivó fue una preocupación de ver el tipo de información que se daba en medios y en redes sociales. Y esto nos llevó a ir definiendo nuestras preguntas de investigación. Perdón, ¿me dicen exactamente cuál es épico para no estar intentando? ¿Es el verde? Ya, perdón. Y entonces empezamos a definir nuestras preguntas de investigación y pensamos que eran muy relevantes dado el contexto. Estamos en un contexto en donde hay un auge en el uso de redes sociales, lo cual nos exige comprender la calidad y el contenido de los videos relacionados con la salud. Y esto otra vez desde una perspectiva de salud pública que pone énfasis en el interés superior de la salud de la población. También es importante preparar una respuesta efectiva de salud pública y sobre todo porque es fundamental contrarrestar la difusión de información inexacta y mitigar el impacto de la infodemia, lo vimos con la pandemia de COVID, para priorizar la salud sobre los intereses comerciales. Y también esta hipótesis que empieza a haber más evidencia sobre las redes sociales como un espacio para la formación de preferencias de los consumidores. Entonces, nos planteamos dos objetivos en este proyecto de investigación. El primero fue evaluar la calidad de la información sobre semaglutida en videos de TikTok. Y el segundo fue analizar la narrativa sobre la obesidad y la semaglutida promovida en estos videos. Para esto, creamos tres usuarios de TikTok que usaron la plataforma una semana, alimentando el algoritmo, buscando videos relacionados con el uso de la semaglutida. Se hizo una extracción de estos videos, se eliminaron duplicados. Y esto lo tuvimos que hacer dos veces. Hicimos una primera búsqueda con estas palabras clave, lo cual nos dio 3,687 videos. Y al hacer una revisión aleatoria de los videos, nos dimos cuenta que no nos estaba dando exactamente los videos sobre semaglutida. Hicimos una segunda búsqueda con una estrategia de palabras más acotada, con estas palabras clave. Finalmente ya nos dio los 1,317 videos. Y manualmente revisamos todos estos videos para hacer un screening y terminar con 231 videos elegibles. Esto fue entre enero de 2022 y noviembre de 2023. En este screening manual que hicimos, tomamos estos criterios de inclusión, que fueran videos en español, o que tuvieran subtítulos en español y que mencionaran explícitamente la semaglutida, ya sea OSEMPIC, WEGOV o RIVELSUS. Diseñamos un instrumento que tiene dos secciones. La primera sección basada en DICERN, que es un instrumento creado para evaluar la calidad de publicaciones escritas, tiene 15 preguntas, de la pregunta número 1 a la 8, abordan la confiabilidad de la publicación, y ahorita les voy a mostrar las preguntas exactas. Y de las preguntas 9 a 15 se centran en detalles específicos de la calidad de la información. Entonces, utilizamos este diseño, este instrumento que si bien fue diseñado para evaluar la calidad de publicaciones escritas, por lo menos ya estaba validado y lo podíamos usar para evaluar videos, y que sí tuvo retos, y voy a platicar un poco sobre eso. Y agregamos preguntas nuevas, que esa es la parte más, yo diría, innovadora y experimental de nuestro proyecto, porque queremos analizar las características de las narrativas a la luz de los determinantes comerciales que nos platicó Verónica. Es decir, qué discursos, qué narrativas están promoviendo, qué tipo de información y qué tipo de visión sobre la condición de salud, sobre la obesidad y sus soluciones. Entonces, incluimos estas preguntas. La voz principal del video nos interesaba saber quién, quién está hablando. Beneficios y riesgos específicos de semaglutida. La mención sobre el rol de un personal de salud en, por la prescripción y en la supervisión de la toma de estos medicamentos. Mencionar la necesidad de hacer cambios de estilo de vida a la par de tomar medicamentos. Entonces, era importante para nosotros saber si sí hay esta mención de la necesidad de hacer también cambios de estilo de vida. Si mencionan las causas de la obesidad, ya sabemos aquí que las causas son multifactoriales. Y también, si mencionan las soluciones a la obesidad, que no solo hay una solución, dado que son varias causas, nos importaba saber qué tanto se está hablando de las diferentes soluciones posibles. Y también si normalizaban el uso y si sugerían explícitamente el uso. Para la escala de discern, antes de mostrar los resultados preliminares, se usa una escala del 1 al 5. Tomamos 13 preguntas, son 15, quitamos 2, ahorita explico cuáles. El puntaje máximo que se puede obtener son 65 puntos. Y estas son las preguntas. Empiezan como de más fáciles a más difíciles. La primera es, los objetivos son claros, alcanza sus objetivos, es decir, cubre todos los temas que debe de cubrir esta publicación, es relevante. Y esto, perdón, discernes para la calidad de la información para publicaciones escritas sobre opciones de tratamiento. Entonces, es justo lo que queríamos ver es, en qué medida sí cubre temas para la toma de decisiones con respecto a qué medicamento tomar. La número 4 es si son claras las fuentes de información que utiliza la publicación. La número 5, si es evidente cuándo se obtuvo la información. Entonces, esto nos habla de la confiabilidad del mensaje. Después tenemos si ofrece detalles y recursos adicionales, o sea, dónde buscar más información para tener una toma informada de decisión. La 7 es si hace referencia a áreas de incertidumbre, es decir, cuáles son las lagunas del conocimiento, qué no sabemos todavía sobre un medicamento. La número 8 es explica la función de cada tratamiento. La 9 menciona las consecuencias de no usar ningún tratamiento o de retrasar el uso de un tratamiento. La 10 se menciona que hay múltiples tratamientos, es decir, que hay opciones, que no solamente habla de una sola opción. Si se muestra imparcial con otros tratamientos diferentes a semaglutida, y eso ya lo adaptamos a semaglutida, es un instrumento que no está adaptado a semaglutida, es en general opciones de tratamiento para diferentes condiciones. La 12 es si ofrece información sobre cómo se mejora la calidad de vida. Una cosa es por la eficacia y otra cosa es el impacto que puede tener una opción de tratamiento en la calidad de vida. Y la número 13 es si promueve decisiones compartidas y apoyo, es decir, para tomar una decisión, hable con familiares, consulte a su médico, pregúntele estas cosas. Y quitamos dos preguntas que son las de beneficios y riesgos que más bien las alargamos y ponemos beneficios específicos a la semaglutida y riesgos específicos también de la semaglutida. Para la recolección de datos, cuatro investigadoras analizamos los videos y calificamos su contenido de acuerdo a nuestro instrumento. Cada video fue analizado por dos investigadoras y después se revisaron las discrepancias. Como tenemos preguntas nuevas que no han sido validadas, para nosotros era muy importante que dos personas siempre vieran cada video y que hubiera un consenso después en las respuestas. Entonces, les voy a presentar resultados preliminares, solo de 177 videos, no de los 231 si se acuerdan, todavía seguimos viendo discrepancias en respuestas y la verdad es que son sacados del horno, muy preliminares. Entonces, con respecto a nuestro objetivo número uno, evaluar la calidad de los mensajes de salud sobre semaglutida en videos de TikTok. Encontramos que en promedio el puntaje es 21.2, lo que habla de una calidad muy baja de los videos en general. Y ahí pusimos otros datos interesantes, como por ejemplo, cuántas veces se han reproducido estos videos, más de 13 millones de veces. En promedio, cada video se ha reproducido 74 mil veces. O sea, estamos hablando de una exposición alta a estos videos de TikTok. Y quería encontrar más datos específicos sobre el uso de TikTok en México, pero todavía no estaba muy segura de las fuentes. Pero sabemos que a nivel global, pues hay como más de 1.6 billones de usuarios de TikTok. Hay cifras muy alarmantes del tiempo que pasan las personas en videos de TikTok. Pero en fin, en cuanto a la calidad, vemos que en promedio es 21. Y quisimos mostrar diferencias en los promedios del puntaje por la voz principal, que es un análisis que lo vamos a refinar más adelante, pero aquí es muy preliminar. Teníamos a personal de salud. Otro fue muy alto porque no sabíamos cómo clasificar a las personas que vimos en estos videos. Tenemos personal del público general, profesional de la comunicación, es reportera, reporteros y representantes institucionales. Cuando había una indicación muy clara que era alguien que representaba una clínica, una farmacia, etcétera. Entonces, primero les quiero mostrar la distribución del puntaje total. Y como pueden ver, ningún video tuvo más de 40 puntos totales. Todos están hacia el lado de baja calidad del puntaje total. Y ya específicamente en las preguntas. Me voy a saltar las primeras que son las de objetivos claros, pero quiero que veamos la de qué fuentes de información… Perdón, si había fuentes de información claras. Vemos que la mayoría no tenía fuentes de información claras, que no se sabía cuándo se obtuvo la información, o sea, no hay indicación, no hay una fecha de si me están diciendo estos datos sobre la eficacia de este medicamento, de cuándo es. No se ofrecían detalles adicionales sobre en dónde buscar mayor información. No se mencionan áreas de incertidumbre, es decir, qué no sabemos todavía de estos medicamentos, cuáles son sus efectos a largo plazo, para quién no, para quién sí. También la mayoría no explicaba la función de cada tratamiento. No mencionaban múltiples tratamientos, también la mayoría, 65%, ahí lo pueden ver. En fin, esto es, no voy a entrar más a detalle, pero sí nos habla de una muy baja calidad de la información que está disponible en estos videos de TikTok sobre el uso de semaglutida. Y esto es otra vez usando este instrumento que se usa para evaluar la calidad de la información. Para nuestro objetivo número dos, que era analizar la narrativa sobre la obesidad y la semaglutida promovida en estos videos, fueron las nuevas preguntas que diseñamos. Y lo que nos interesaba saber era qué beneficios se están resaltando en cuanto al uso de semaglutida. Y lo que vemos en esta primera gráfica es que el 81% de videos menciona bajar de peso como un beneficio de la semaglutida. Y muy pocos mencionan otras comorbilidades, como diabetes, como proteger contra enfermedades cardiovasculares. Los videos podían mencionar más de un beneficio. Entonces, ahí es importante mencionar eso. Pero lo que sí vemos es que la mayoría sí hay este enfoque en bajar de peso, como el beneficio principal del uso de la semaglutida. También nos interesaba saber qué riesgos sí se están comunicando en estos videos. Y pues sí son datos alarmantes que encontramos en estos resultados preliminares. Porque encontramos que el 74% de los videos no mencionan ningún efecto adverso. Y estos son riesgos comunes, o sea, leves pero muy frecuentes. Muy pocos, 21% mencionan, por ejemplo, problemas estomacales. 14% mencionan problemas gastrointestinales. Y en cuanto a riesgos graves, pues también muy alarmante. El 89% de los videos no mencionan ninguna complicación severa. Es decir, estamos hablando de que este es medicamento, es bueno para bajar de peso. Y no se están mencionando complicaciones graves. Muy pocos, como pueden ver, mencionan tumor o cáncer tiroideo, que sí son efectos tal vez no muy frecuentes, pero muy graves, o pancreatitis. Y otro dato alarmante es que no mencionan antecedentes médicos. Esto es importante para explicar que no es para todos, que personas que tengan ciertos antecedentes pueden no ser elegibles para usar este medicamento. Y vemos que el 98% de los videos que analizamos no mencionan ningún tipo de antecedente. O sea, no dicen, si usted tiene cáncer medular de tiroides, tiene que consultar a su médico y vea realmente si es elegible. No hay mención de esto. Y aquí queríamos ver, bueno, qué porcentaje de videos no mencionan ni riesgos comunes ni riesgos graves. El 71% de videos no mencionan que hay riesgos para este uso de medicamentos. Entonces, es algo que obviamente nos preocupa desde la perspectiva de salud pública, que es proteger la salud de la población. Y ya para finalizar, ya vi que se me acabó el tiempo, estas características de la narrativa. Que esto es algo que estamos explorando más y para nuestro manuscrito. Nos interesaba ver si está contextualizada esta condición. Es decir, se habla que son múltiples las causas, que hay múltiples soluciones, que no es una cuestión solo individual, que hay factores estructurales, como bien nos mostraba Verónica, que podemos incidir a diferentes niveles. Es decir, el individuo solo es un nivel para incidir y vemos que no se mencionan, el 98% no mencionan las causas de la obesidad. O sea, simplemente hablan, aquí está este medicamento, es para bajar de peso, pero no contextualiza esta condición. No mencionan las soluciones, el 87%. Esto que hablaba antes, no mencionan la necesidad de hacer cambios de estilo de vida a la hora de tomar medicamento. Entonces, este mito de Verónica de es una píldora mágica, con este medicamento resuelve todo, pues parece que hay un discurso aquí que sí, no habla de la necesidad de hacer estilos de vida. Esto también es muy grave, el 64% de videos no menciona la necesidad de consultar a su médico y de una supervisión médica. Y vimos que había mucho personal de médico en estos videos. Y bueno, lo del lenguaje sencillo. En fin, estas características las vamos a analizar más, como decía, a la luz de qué discursos están promoviendo que tal vez faciliten el actuar de ciertos intereses comerciales. Es decir, ¿a quién le beneficia esta narrativa que estamos viendo surgir en estos videos? Y para concluir, lo que sí podemos decir es que si hay una baja calidad de la información, que hay un enfoque en bajar de peso como beneficio principal, que se están minimizando los riesgos. Y bueno, pues es muy importante entender mejor el contenido de las redes sociales, porque es una fuente importante de información sobre salud. Y entender otra vez qué narrativas se construyen alrededor de una condición de salud, en este caso obesidad, y de sus soluciones, en este caso el tratamiento farmacológico, y a quién beneficia esta narrativa. Muchas gracias y vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a tomar tres preguntas y vamos a responder. Adelante, David. Aquí una mano y aquí había otra. Hola, muchas gracias. Es comentario, no pregunta, perdón. Pero quisiera ser más enfático. Para un país como México, la asmaaglutida no es la solución, no con N mayúscula, porque sí reduce infartos, falla renal, amputaciones, pero eso ocurre en el futuro. Entonces, los gobiernos no piensan en términos de que me voy a ahorrar X cantidad de dinero por complicaciones de aquí a 10 años. Los gobiernos son miopes. Y la segunda es que para financiar ahorita, asmaaglutida a toda la población de México, implica dejar de atender infartos, complicaciones, falla renal que ocurren ahorita. Entonces, aunque fuera totalmente seguro el medicamento, es imposible que sea una salida de política pública. Como dice, como dice Verónica, tiene su lugar para ciertos pacientes, pero debemos quitarnos, pienso yo, de la mente que por ahí va la solución del problema. Gracias, David. Tomaremos dos. Creo que… ¿Cabe uno? Sí, una. Muchas gracias. Luis Sobrevilla, de Chile. Escuché muy detenidamente las presentaciones y quería preguntarles cuál es la visión de ustedes respecto a políticas de prevención de obesidad antes que tratar la patología ya instalada. Gracias. Tomamos dos más. ¿Acá? Sí. 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 Hola. Julieta Palomeque del Institute for Obesity Research. Muy interesante. Tengo una pregunta muy simple y es, si ustedes pudieron o piensan en normalizar la calidad de la información de los videos por la duración de los mismos. porque el análisis que hacen es muy profundo, está muy bien, pero en función de la duración de los videos sería como importante ver en lo que la gente ve, que en general son videos cortos, si se puede alcanzar una buena calidad. Gracias. ¿Y una más? ¿Te parece, Verónica? Una más. Aquí. Es un poco difícil seguir. Yo propongo en otros congresos, se paran las personas en las orillitas y van haciendo una fila, no sé si puede ser eso, porque no, quiero ser justa en asignar. Sí, adelante aquí. Pero si los que quieran preguntar, yo sugiero que se pongan de un lado o del otro y así se pueden ir formando, creo que. Gracias. Soy la doctora Aida Rodríguez. Dos aspectos que quiero tocar con ustedes. Primero, felicitar también a la doctora Verónica, porque, así como decía el doctor Luis, la estrategia más barata para combatir la obesidad se llama prevención. Y eso hasta el día de hoy en este congreso lo hemos escuchado a voz de la doctora Verónica y por eso felicidades. Segundo, el uso de las redes sociales ha tenido mucha influencia en los pacientes, en toda la comunidad. Entonces, debe haber alguna estrategia en donde se regule, como decía la doctora Verónica también, sobre todo vigilando aspectos éticos y de política de regulación gubernamental, para que estos videos realmente gente profesional de la salud pueda llegar a la gente con mensajes que sean válidos, con información ética, con información real, no gente como lo vieron ustedes en los videos, que es gente que se dedica a la empresa, que tienen consultorios médicos, y están promocionando el medicamento. El medicamento que en realidad servirá para algunos pacientes y algo muy importante, la medicina individualizada, no la medicina para toda la población. Muchísimas felicidades a los dos. Muchísimas gracias por las preguntas. Es muy importante que este congreso es un espacio de discusión, y me gustaría mucho que ustedes estén interviniendo, tener comentarios, preguntas que estimulan la discusión, que es sumamente importante. Muchas gracias por esto. Me encanta este comentario de David, que dice que con estas estrategias, me parece, en México estamos creando expectativas, también en Estados Unidos, estamos creando expectativas que estos medicamentos sean financiados. Y creo que eso también es algo muy difícil por el estado de manejar, estas expectativas que crecen y dicen que queremos acceso a estos medicamentos, que es una expectativa legítima, pero se tiene que discutir y se tiene que tomar en cuenta en un sistema que está funcionando, que tiene también como elemento la prevención. Pero este aumento de las expectativas de tener acceso a esas nuevas tecnologías, me parece, es un aspecto muy importante que se tiene que discutir y se tiene que discutir la respuesta del gobierno a estas expectativas. Y el otro punto que me parece sumamente importante es, ¿pueden estos videos en tan corto tiempo realmente abarcar todos estos elementos que nos explicó Abril, que son elementos de la buena comunicación de salud pública? Estoy de acuerdo, un minuto treinta es muy poco tiempo, pero ¿qué les parece que al menos estos videos deben tratar de abordar tres elementos, solamente tres? Y como ustedes ven en estos resultados, casi ningún video hace un buen papel en tres o cuatro de estos elementos. Es decir, si ustedes son muy conservativos o muy flexibles y van a argumentar, ¿por qué quieren tres elementos de buena comunicación de salud pública en estos videos? No, si son cinco y cinco son buen abordados, qué bueno, ¿no? Pero estos resultados creo que nos apuntan un mensaje muy importante, muy importante, que este mensaje dice que en realidad incluso estos cinco elementos no se abordan. Entonces, hay un espacio sumamente importante de aprovechar, creo, por parte de la salud pública, como la doctora nos dice, es un espacio importante de aprovechar, como abril nos presentó resultados de creo que trece mil vistas de estos videos. Yo creo que nunca creó un pamphlet, nunca diseñé una información que llegó a trece mil vistas. Entonces, estos videos tienen una capacidad enorme y si se utiliza esta capacidad por parte de salud pública, creo que puede ser algo muy, muy interesante. ¿Por qué no tenemos influenciadores por parte de salud pública? Esto es una cosa que creo que podemos aprender de estas campañas políticas que en este momento se ven, al menos en Estados Unidos, que gente se convierte en influenciadoras, en gente que influye en este ambiente, pero es un ambiente importante de estar presente y creo que la salud pública tiene esta oportunidad. Abril. Digo, solo para aclarar, son en promedio como setenta y cuatro mil reproducciones cada video, que como dices es altísimo. Y sí nos retó mucho porque creo que no éramos usadoras de TikTok antes de hacer esta investigación y eso habla de, claro, quien hace investigación, pues también tenemos sesgos, ¿no? Y si no somos usadoras de TikTok, hasta que volteamos a ver las redes sociales y nos empezó a preocupar y creo que falta mucho por hacer para tener instrumentos que, pues validados, que nos ayuden a entender y analizar mejor estos mensajes, ¿no? O sea, al final adaptamos un instrumento para publicaciones escritas, para analizar videos de sesenta segundos y, o sea, es un paso, ¿no? Quería nada más responder a la pregunta de acá, que era más sobre qué políticas públicas de prevención, ¿correcto? Y bueno, hay muchas, a mí me gustaría enfatizar con esta perspectiva de curso de vida. Una, por ejemplo, promoción de la lactancia materna, que sabemos que tiene un factor protector. Y entonces, ¿qué políticas públicas necesitamos para promover la lactancia? Y entramos en terrenos muy complicados, que tienen que ver con barreras estructurales, licencias de maternidad, que requieren cambios constitucionales. Pero bueno, ese sería algo importante. Y todas las políticas enfocadas en mejorar entornos alimentarios. Hemos visto, pues, muchas políticas enfocadas a la regulación, es decir, a quitar lo malo, pero qué políticas públicas necesitamos para poner lo bueno en los entornos, ¿no? Es decir, que en escuelas, que en nuestras comunidades haya un acceso más fácil, que sea asequible comprar alimentos saludables. ¿Tenemos espacio para una ronda más o no? Sí, tenemos cinco minutos. Sí, una ronda más. Buenos días. Muchas gracias por las pláticas muy interesantes las dos. Tengo dos preguntas, una para cada quien. En primera, no sé si estén enterados de la publicación del reporte del cirujano general de Estados Unidos, del Departamento de Salud, de la inclusión de esta perspectiva de salud, de whole health, whole person or functional medicine. ¿Cómo la ve, doctora, incluido en las políticas públicas a futuro en Estados Unidos, esta perspectiva de salud integrativa o salud integral? Y la segunda es para la otra investigación muy interesante de análisis de contenidos. Soy comunicóloga con maestría en comunicación internacional, entonces entiendo el tema. Me parece muy interesante. ¿Dónde lo ves tú aplicado hacia las políticas públicas, etcétera, este proyecto que están llevando a cabo, que es muy interesante? Gracias. 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 Bueno, mi pregunta va también un poquito ligado a lo que decía ella y es que si con base a estos resultados que han encontrado, el TEC de Monterrey como institución educativa está pensando en crear algún programa para capacitar a influencers, creadores de contenido, personal de la salud, para también que ellos conozcan. A lo mejor ellos tratan de hacerlo bien desde su punto de vista, tampoco creo que sea una idea de estar dando una comunicación equivocada, pero a lo mejor no cuentan con las herramientas y a lo mejor ellos teniendo una mejor educación, teniendo ese alcance que ya tienen, es más fácil que a lo mejor crear de nuevo un influencer de salud pública desde cero o algo así, no sé si han pensado en crear un programa con base a esta información. Y tomamos una más y respondemos, ¿no? Creo que había una mano de alguien que no ha hablado allá atrás, ¿no? Me parece. Sí, es que… Hola, buenos días. Braulio Marfil del Instituto de Investigación de la Universidad también. Iba más o menos encaminada a lo que mencionó la persona en la última pregunta, ¿dónde hay que incidir? ¿Es en la política pública, es en el personal de salud, es en el influencer que produce el contenido, es en la regulación de la red social? ¿Dónde sería el mejor sitio para incidir en el cambio de narrativa que se está proponiendo? Yo creo que… Paramos, ¿alguna más? Gracias. Buenos días, soy Rosy Ortiz, de aquí en el Tecnológico de Monterrey. Es bien complicado, sobre todo la pregunta aquí de Braulio, ¿dónde vamos a incidir, verdad? Hay muchas áreas de oportunidad. Pero veo complicado porque unos resultados que tenemos nosotros de un proyecto, de una participación multidisciplinaria, de dieta, ejercicio, whatever, lo que más incidió fue el apoyo psicológico de estos sujetos. O sea, estar de la mano de un apoyo psicológico tuvo más impacto que si los mandas a hacer dieta y ejercicio. Así que creo que hay que considerar esto en políticas públicas, capacitar a psicólogos que puedan dar apoyo a estas personas, porque no solamente es bajar, es hacer dieta y ejercicio, hay que tener un apoyo para salud mental y de información. Entonces, creo que es más complejo de cómo se pueda revisar, pero con una estrategia global pudiera ser más económico que los medicamentos. Y si vemos, por ejemplo, comentabas que salud materno-infantil, sí, pero esto es para prevenir a las nuevas generaciones. El problema es que obesidad ya está ahorita aquí presente y para los siguientes 20, 30 años, antes de que estos niños crezcan, necesitamos tener soluciones para la población que ya está ahorita. Entonces, creo que debemos considerar la multidisciplinaridad que se ha venido diciendo desde ayer, pero la forma sencilla, insisto, para nosotros lo más evidente, lo que más impactó fue el apoyo psicológico en los pacientes. Muchísimas gracias. Creo que con eso, ¿no? Ya vamos a responder algunas de estas preguntas. Otra vez, muchas gracias. Me gustaría empezar con el punto de entrenar influencers, si es una estrategia útil. Y creo que sí, hay algunos estudios, incluso de la Escuela de Salud Pública de Boston, en donde se han entrenado influencers sobre salud mental. Y se ha visto estos influencers, porque ya conocen su negocio, conocen la manera de interactuar, adquirieron habilidades de hablar sobre salud mental de otra forma y ha resultado en cambios positivos. Y esto creo que puede ser un blueprint para hacer otros entrenamientos. Si usted está interesada, con gusto hablamos y vemos si estos materiales que ya se han creado para entrenar influencers puede ser algo útil para otro campo, que es la obesidad. Entonces, este modelo yo creo que es algo que usted tiene que explorar. Muchas veces escucho esta pregunta, ¿dónde deberíamos incidir? ¿Cuáles son estos? Tenemos muchas oportunidades políticas, incluso espacios en donde se discuten, ¿dónde deberíamos intervenir? Yo creo que una aproximación en múltiples campos, en múltiples áreas es sumamente importante. No solamente es, ok, tenemos que regular X o tenemos que tener impuestos, es una gama de estrategias, obviamente, que se tiene que hacer. Yo creo que también es pregunta aquí en México, ¿qué sería un ejercicio de priorización? ¿Qué se tiene que priorizar entre estos medios, estas estrategias? Y por ejemplo, estas intervenciones que tienen que ver con la regulación, obviamente, con relativamente bajos recursos llegan a mucha gente. Estamos pensando, por ejemplo, en los impuestos. Esto obviamente es una regulación que relativamente con bajos recursos estamos llegando a miles de personas. Mientras intervenciones, por ejemplo, la colega aquí mencionando apoyo psicológico, por supuesto puede ser importante, pero quizás no en primera medida, es decir, quizás no alcancen los recursos en este año para hacerlo, pero los recursos alcanzan este año para cambiar regulación, porque esto normalmente no requiere tanta inversión. Entonces, es importante hacer este ejercicio de priorización. ¿Dónde quiere México insistir? ¿Cuáles son áreas de oportunidad que en corto plazo, porque no queremos esperar 30 años, en corto plazo queremos cambiar algo significativo? Entonces, eso me parece importante. Y tengo que pedir una disculpa a la persona que habla sobre el reporte del Surgeon en Estados Unidos. Sí, para hablar después, porque no me quiero muy claro estos aspectos que menciona. Por favor, hacemos una plática después. Sí, muchas gracias. Gracias. Yo solo mencionar algo sobre la pregunta de las implicaciones de política pública de este estudio. Siempre me gusta esa pregunta. Creo que algo que no hace este estudio de investigación es explicar por qué hay mala calidad de información. Y puede haber muchas causas. Entonces, para identificar soluciones, hay que tener claras las causas. Entonces, no sabemos si es porque no saben. Los influencers no saben cómo dar una buena comunicación. O hay, por ejemplo, lo hemos hablado, intereses comerciales. O sea, más bien, sí saben y quieren promover una narrativa específica. Es decir, puede haber muchas causas que expliquen la mala calidad de la información que vemos. Entonces, bueno, es algo que no hace nuestro estudio. Pero, digamos, viendo lo que estamos viendo, algo de lo que hemos hablado mucho es la regulación. O sea, regular también el contenido de las redes sociales. Lo vimos con la pandemia, esto de fake news. Ya hay regulación para otros medios de comunicación. Debe de haber una regulación en las redes sociales también. Y por otra parte, creo que también, como decías, Verónica, pues sí, ahora cómo utilizamos estos nuevos medios desde la perspectiva de salud pública. Y es un reto abrirnos a estos nuevos medios de comunicación, estas redes sociales, para tener estrategias de política pública, de comunicación y de mejorar. Y creo que puedo pensar en otras cosas, como pensamiento crítico a la información, que es algo que ya se ha hablado mucho. Estamos en un contexto de exceso de información y cómo vamos capacitándonos todos, y también desde los pequeños, a ser críticos y analizar la información. Podría pensar también en una política pública, de mejorar currículum en educación básica, para identificar información confiable y no confiable. Creo que ya se nos acabó el tiempo. ¿Correcto? Sí. Así que, bueno, muchísimas gracias. Estaremos por aquí si hay algunas otras preguntas. Bueno, en agradecimiento a la doctora Verónica Birtz, muchas gracias. 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 Bueno, muy buenos días. Seguimos entonces con la siguiente plática magistral. Y para mí es un gran gusto y un honor presentarles aquí a la doctora Georgina Gómez Salas. Es un gran gusto.